Con un homenaje al premio Nobel Gabriel García Márquez se celebró en Cibaté el Día del Idioma. Algunas instituciones educativas del municipio asistieron a esta celebración en el Centro Cultural La Quinta. Esas mismas mariposas amarillas que estuvieron presentes en el enamoramiento de Mauricio Babilonia en el libro 100 años de soledad fueron el tema de la decoración del Centro Cultural La Quinta, lugar donde se celebró el Día del Idioma y se rindió un homenaje póstumo al único premio Nobel colombiano y fallecido recientemente Gabriel García Márquez. Y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua, temblorosa, la pura. Aprovechando que la Biblioteca Municipal está inscrita al Ministerio de Cultura, se siguieron los lineamientos para esta celebración. Convocamos a los colegios, a los niños de primaria y a los niños también de secundaria para que nos acompañaran, a la Administración Municipal. Decoramos muy lindo el lugar, como ustedes se dan cuenta, con mariposas amarillas, como Mauricio Babilonia, con rosas amarillas. Y se presentó una obra de teatro que hacía alusión a la literatura colombiana, escrita por un muchacho de la Escuela de Artes. Entonces, estamos en este momento, leyendo, dirigido por los promotores de lectura, leyendo, el coronel no tiene quien le escriba. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café, revueltas con el óxido de lata. Este fue uno de los fragmentos del libro El coronel no tiene quien le escriba, que fue leído por algunos docentes y estudiantes que asistieron a este evento. El coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y vidrios venenosos en sus tripas. En la cama la mujer seguía pensando en el muerto. Ya debe haberse encontrado con adultos y vidrios. Es la continuidad del proceso que se viene en promoción de la lectura. Nosotros tenemos la biblioteca con muchos grupos de promoción de lectura desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Entonces esta es como la oportunidad de hacer visible, que sea tangible la evidencia del proceso que llevamos en la biblioteca. Que nos dejó un legado muy importante en cuanto a la parte de la lectura, sus obras maestras que ha dejado, otra forma de pensar y eso hace a que nosotros como mandatarios de los distintos municipios empezar a replicar esto. Ojalá salgan muchos García Márquez en nuestro país. En esta fecha tan importante fue recordado aquel escritor colombiano que dedicó su vida a las letras y que en sus publicaciones, como Cien Años de Soledad, el coronel no tiene quien le escriba crónicas de una muerte anunciada, entre otros libros, además de muchos ensayos, dejó un legado literario no solo para los colombianos sino para el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!